Música Caíso y bienvenidas una vez más a este espacio, a este programa Entre Nos. Un programa en el que a través de diferentes entrevistas conoceremos realidades que son bien desconocidas para muchas de nosotras. Hoy en Tantaca tenemos el placer de que nos visita Francia Márquez. Francia Márquez es una lideresa afrocolombiana, defensora de derechos humanos y ha recibido el premio Goldman del Medio Ambiente, un premio que es equiparable con el Nobel de Medio Ambiente. Además hace parte del proceso de comunidades negras. Muy buenas Francia y muchas gracias por estar hoy con nosotras aquí en Tantaca. Hola, un abrazo ancestral y muchas gracias a ustedes por invitarme a venir aquí a compartir algo de las experiencias de la lucha y la resistencia al pueblo afrocolombiano. Recientemente has estado de gira por Euskal Herria, de la mano de la Asociación Paz con Dignidad y en todos los espacios donde has estado, en todas las conferencias, has lanzado un mensaje muy claro. Ese mensaje dice que la defensa del territorio hay que entenderlo como un espacio de vida frente al capital y el poder corporativo. ¿Por qué ese mensaje Francia? Bueno, efectivamente para nosotros como comunidades afrocolombianas racializadas que llegamos a América en condición de esclavitud, no como esclavos, sino esclavizados porque éramos seres libres que fuimos sometidos, pues tenemos un arraigo muy fuerte con los territorios. Los territorios para nosotros son espacio de vida, en tanto es el espacio donde podemos cultivar la comida, en tanto es el espacio donde podemos recrearnos como pueblo, recrear nuestra cultura, transmitir nuestro saber ancestral de generación en generación. Y por supuesto yo creo que son territorios que no han sido regalados. A la gente negra no le han regalado nada en Colombia. Las comunidades afrocolombianas lo que han tenido, los derechos que hemos podido lograr han sido derechos que le ha costado a nuestro pueblo mucho sufrimiento, a veces muerte de muchos líderes y lideresas. Y por eso yo creo que el territorio es una herencia que tenemos que legarle a los renacientes, a las próximas generaciones y es esencial. Nosotros como comunidades afrocolombianas podemos ser individuos cuando nos desplazamos a la ciudad o a otros lugares, pero ser comunidad implica tener un territorio, un territorio donde nosotros podemos sembrar la comida y no tenemos que tener plata para comer. Entonces yo creo que eso es importante y por eso decimos que el territorio para nosotros es la vida, así otros lo vean simplemente como un espacio para obtener riqueza acumulativa. Y esos otros son las multinacionales, las empresas mineras y sobre todo de ese llamado locomotoras del desarrollo en Colombia. Efectivamente esos otros son intereses económicos, esos otros son los que se plantean ese desarrollo de muerte, el mismo modelo de desarrollo por el cual esclavizaron a mis ancestros, que ahora, digamos años después o varios siglos después, desplazan y estierran a mi comunidad, a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes que hemos convivido con esos territorios que tienen mucha biodiversidad como es la región del Pacífico. Y esa lucha colectiva frente a esas multinacionales que son un monstruo del capital, ¿ha obtenido victorias? ¿Habéis logrado que se paralice alguna concesión del territorio, alguna licitación, alguna minería? Bueno, yo creo que llevamos muchos años en esto, y yo creo que esta lucha no empezó con nosotros, esta lucha empezó con los ancestros, inicialmente por liberarse, después por tener tierra, y ahora la lucha ha estado por el reconocimiento de los derechos étnicos territoriales en Colombia, y en eso ha estado el movimiento afrocolombiano. Y hemos logrado avances, yo creo, importantes. Sí, en Colombia se reconoció la ley 70 del 93, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos afrodescendientes y los territorios ancestrales. Sin embargo, pues han pasado 24, 25 años ya, y esa ley no ha sido reglamentada. Y eso ha hecho que muchos territorios, el gobierno vea como que puede entregar esos territorios y concesionarlos, y ese es el caso de la comunidad de La Toma donde yo vivo. Así que en 2009 el gobierno le entregó nuestras tierras a foráneos y a empresas transnacionales como la Anglogola Chanti, como Cosigo Resort, y estas empresas solicitaron, y los foráneos, amparos administrativos, órdenes de desalojo de la comunidad. Y nos preguntamos cómo así que una comunidad que ha estado desde 1636, de repente deja de tener derechos, de repente se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la visión institucional, y de repente nosotros terminamos siendo objetivo militar por actores armados y legales que defienden esos intereses. Efectivamente hemos hecho muchas acciones, hemos hecho movilizaciones, hemos visibilizado a nivel nacional y a nivel internacional la situación, y hemos hecho acciones jurídicas también, que de alguna manera nos han permitido permanecer en el territorio, aunque el problema no se ha parado. Nosotros en 2009, en 2010, ganamos una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó suspender los títulos mineros entregados de forma inconsulta y en el marco del conflicto armado a estos intereses económicos, y pensábamos que ya se resolvió el problema, pero nos dimos cuenta que la Corte solo había ordenado suspender hasta tanto se saneara la ilegalidad. Y hoy estamos entonces en otro proceso judicial haciendo una demanda de restitución para que en el marco de la Ley de Víctimas, que establece la restitución de los derechos génericos territoriales a los pueblos afrodescendientes y a las comunidades indígenas, nosotros podamos recuperar de una vez por todo nuestro territorio y que eso nos permite estar tranquilos y, bueno, evitar tantos riesgos y, bueno, todo eso implica amenazas, ¿no? Claro, yo eso te quería preguntar, ¿no? Es una paradoja que una lucha tan legítima, tan bonita que es en defensa de la vida, en defensa del territorio, os criminaliza, os señala, os amenaza, os asesina y además en un contexto de paz, ¿no? De implementación de unos acuerdos de plaz, de otra mesa de diálogo de paz con el ELN, eso quiere decir que la paz no llega, no está llegando a los territorios, van 77 líderes asesinados este año en lo que íbamos. En el departamento del Cauca, ¿sí? Porque a nivel nacional son muchos más los líderes. Efectivamente, yo creo que es una situación que hoy nos preocupa mucho. Hoy se está asesinando y se sigue asesinando a líderes y lideresas y si tú miras, ¿sí? Colombia hoy es el tercer país donde más líderes defensores del medio ambiente en el mundo son asesinados, pero también es el país donde en América Latina todos los días están matando un líder social o un líder defensor de derechos humanos o una comunidad reclamante de tierras. Entonces, digamos que esto nos evidencia de que la paz aún no llega al territorio y no la paz desde una visión institucional que se piensa en vamos a hacer la paz para que las empresas transnacionales lleguen a donde antes no habían llegado y el capital de inversión económica pueda entrar. No, queremos una paz que nos permita vivir en los territorios, una paz que nos permita ejercer gobierno propio, ejercer autonomía como pueblo, que dignifique a nuestras comunidades. Porque en nombre del desarrollo se nos ha saqueado, en nombre del desarrollo se nos ha esclavizado, en nombre del desarrollo el mundo se está destruyendo, ¿sí? En nombre del desarrollo hoy el calentamiento global es producto de la avaricia y la coicia de los seres humanos, que en nombre del desarrollo nos estamos autodestruyendo. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hay que parar y sin dudas nosotros apoyamos el proceso de paz en Colombia tanto con la FARC y ahora con el ELN e instamos al gobierno, al nuevo gobierno, el presidente Duque a que permanezca en la mesa de diálogo porque para ellos es muy fácil decir nos levantamos de la mesa, ellos están en Bogotá, pero nosotros que estamos en territorio, nosotros que hemos vivido las masacres, nosotros que hemos visto los reclutamientos, nosotros que hemos visto las tomas guerrilleras, etcétera, etcétera, sí sabemos lo que es la violencia y nosotros sí queremos ya que pare el conflicto armado, no queremos seguir poniendo muertos, hemos sido nosotros los que hemos puesto los muertos y han sido nuestros territorios los que se han bañado en sangre, ha sido nuestra gente la que le ha tocado salir huyendo y hoy se encuentran en grandes ciudades viviendo en condiciones de miserableza, entonces eso es lo que queremos parar, nosotros hemos sido víctimas de un conflicto armado que no empezó hace 60 años, que empezó hace 400 años y lo que decimos es que estamos cansados y que ya queremos vivir en paz, pero una paz con justicia social, una paz que transforme las inequidades, una paz que asuma la erradicación del racismo estructural, que sigue poniendo muertos, que sigue condenando a nuestras comunidades a vivir con las necesidades básicas más insatisfechas del país. Y me imagino Francia que para parar ese modelo económico de muerte del que nos estás hablando, ¿giras como las que haces por Europa o el premio medioambiental Goldman ayudan estos premios internacionales para personas como tú, lideresas que también han sufrido las amenazas, sirven de protección? Bueno, no creo que sirven tanto de protección, sin embargo sirven para ayudar a empujar la lucha. Berta Cáceres, una líder indígena de Honduras, después de haber recibido este mismo premio fue asesinada. Muchos líderes y lideresas después de que reciben esos premios pues son amenazados o las presiones son mucho más fuertes. Sin embargo, yo creo que es un premio para hacer un llamado a la comunidad internacional, es un premio para hacer un llamado al gobierno colombiano que ponga sus ojos frente a la población, que cambie su lógica de pensar en un modelo económico de muerte, que cambie la lógica de la necropolítica y piense en una política para la vida, que transforme esas situaciones y que pare de una vez la violencia en nuestros territorios. Y en ese sentido yo creo que el premio ha sido importante. Y bueno, yo vengo acá también a alzar la voz a la comunidad internacional. ¿Qué nos pedirías, por ejemplo, a las personas? No, yo creo que primero que tienen que hacer una reflexión sobre su visión también de desarrollo. Porque muchos de los privilegios que hay en estos países se logra a costa del sufrimiento y de la violencia y de la muerte de muchos pueblos en el mundo. De esos países subdesarrollados que no le interesan a nadie. Entonces de alguna manera lo que nos pasa a nosotros allá es responsabilidad de estos países, de Europa, de los Estados Unidos. Lo que pasa en África, donde hoy gente está muriendo en el Mediterráneo porque está huyendo, no es porque la gente quiere salir huyendo de una simple violencia. La violencia tiene un objetivo y la violencia empuja ese modelo de desarrollo de muerte. Ese modelo de desarrollo se sostiene con la violencia en territorios. Y por tanto entonces estos países tienen que asumir su papel y asumir su responsabilidad ética frente a cómo nos ayudan a garantizar la vida. Pero lo último que hay que perder es la esperanza. Sí, claro que sí. La esperanza es lo último que perdemos. Así estemos en las situaciones más difíciles, más adversas de la vida. Así nuestra vida en muchas de esas situaciones está en riesgo. Yo creo que mientras estemos vivos y estemos respirando, la esperanza es lo último que podemos perder. Y esa esperanza es la que nos ayuda a movernos todos los días y a caminar. Y a nosotras las mujeres, que hoy yo estoy contenta porque hay movilizaciones de mujeres en el mundo entero que están defendiendo la vida, que están defendiendo sus derechos y sobre todo impregnando a la humanidad ese amor maternal, el mismo amor maternal que le ponemos a nuestra familia, que usamos con mucha fuerza para nuestros hijos e hijas, pues hoy nos toca ponerlo para salvaguardar la vida en este planeta. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Francia. Ha sido un placer conocerte, estar contigo, conocer esa lucha que lleváis a cabo las comunidades negras en Colombia y los líderes y lideresas. Y escárricas con también a vosotras que nos habéis visto desde donde estéis. Y os esperamos en el próximo programa entre nos. Agur. 2